Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Sabéis que estamos en unas fechas en las que en gran parte del mundo se celebran distintas costumbres, tradiciones, unas, digamos, más religiosas oficiales, otras más paganas, relacionadas todas ellas con esa especie de conexión que hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Esa conexión que siempre se abre cada vez que, digamos, alguien muere, abre una especie de conexión con ese otro mundo, porque quizás hay siempre alguien que queda aquí que no lo va a olvidar, lo va a tener en el recuerdo. Entonces esa especie de conexión se abre, digamos que instintivamente, cada día en el mundo, por eso, por muchísimos lugares, desde muchísimas culturas, lo veamos o no lo veamos, cada uno lo entiende de una manera, unas culturas y religiones entienden la muerte de una manera, otras de otra, pero en realidad hay, digamos, demasiadas historias que nos, digamos, hacen ver que hay, quizás, otra forma en la que nuestra verdadera esencia pasa, digamos, a otra forma de vida, a otra dimensión o incluso puede regresar a esta. Aquí tenéis que una de esas historias paganas que se viven hoy en día es, bueno, Halloween, con su famosa calabaza. Bueno, yo no le he hecho los hornets y todo eso, pero bueno, nos apañamos así. Esa calabaza, Jack Linterne, la linterna de Jack, o Jack en linterna, es ese personaje que, del que viene esa calabaza de Halloween. En realidad, aunque, bueno, las historias también referían que eso eran, venían de historias celtas, de las historias y leyendas y los mitos celtas, en realidad hay demasiadas referencias con otros lugares también de la antigüedad, digamos, esa especie de farola fabricada en unos lugares con unos vegetales, en otros con otros, calabazas, nabos, remolachas, o sea, grandes, digamos, frutos de la tierra que, ahuecándolos, pues, podrían dar lugar a fabricar una de esas, digamos, lámparas, unas veces con una vela, otras con otras. En realidad, ya digo, Jack Linterne es uno de esos personajes famosos que hay, digamos, en la mitología, en las leyendas, que aparece como que engañó, digamos, de alguna manera al diablo, a los dioses, este personaje incluso, bueno, tuvo, digamos, unos contratiempos, quizás tanto con el diablo como con Dios, porque una vez muerto su, digamos, alma, no pudo, digamos, ingresar en el infierno, que quizás era donde le correspondía, por el trato que había hecho al engañar al diablo en vida, y, evidentemente, al cielo no entró porque no se lo merecía, según, digamos, las historias. Entonces, se quedó atrapado en un lugar entre el cielo y el infierno, vagando en la oscuridad, y, bueno, en unas historias narran que fue Dios y en otras fue el diablo el que le arrojó, bueno, esa especie de farola para que pudiera caminar eternamente en esa oscuridad, simplemente viendo lo que alumbraba esa farola. Lo demás era oscuro. Ya sabéis que, según la luz que dé a una u otra cosa, podemos ver una u otro mundo. Ya os lo he reflejado, por ejemplo, en algunos vídeos así de estos de energías y tecnologías, cómo y tal. O sea, con un simple teléfono puedes ver, por ejemplo, hay teléfonos que ven en eso, negativo, pues, viendo un jardín en negativo no tiene nada que ver con verlo con nuestra vista. Pues, al igual sucede con inmensidad de filtros o tipos de luz que pudieran iluminar uno u otro mundo. Pues, ese personaje tuviera una visión u otra en su vida, en ese oscuro eterno paseo, simplemente podía ver lo que esa luz alumbraba. Pero ya digo que el personaje este lo curioso es que eso, tuvo rencillas tanto con Dios como con el diablo. Otro personaje que hay, ya digo, en antiguas leyendas incluso, bueno, hay una historia también en las historias, en los cuentos de los hermanos Grimm, que me parece que se llama el herrero Miseria o algo así. Yo creo que es el herrero Miseria. Pero hay innumerables, digamos, historias, mitos y leyendas repartidos por todo el mundo, en las que quizás se basaron un poco los hermanos Grimm, de ese herrero, el herrero y el diablo. Incluso narran las historias que el diablo a partir de aquellos afares, aquellos asuntos que tuvo con tal herrero, pues, eso, le teme a las herrerías y a los herreros, por decirlo de alguna manera. Unas historias narran que incluso lo atraparon y le pegaron un palizón metido en un saco, en el que estaba escondido, digamos, uno u otro santo, uno u otro, una u otra deidad, pues, eso, le atizó con un martillo encima del yunque para limpiar el saco. En otros, bueno, trata de que entró, digamos, a por el alma del herrero a la herrería y ese herrero, bueno, digamos que había hecho, digamos, un favor a una deidad. En algunas historias cuentan que iba Jesús y eso, y un santo, no recuerdo si era San Pedro u otro santo. El caso está en que iban en esas historias, se les rompió una herradura al burro y entraron a la herrería. El herrero les apañó la herradura y no les cobró nada, digamos, y en gratitud, pues, Jesús, pues, le concedió, digamos, tres deseos que en primera instancia, sobre todo si era San Pedro, San Juan o el que fuera con Jesús supuestamente en la historia, pues, le hacía referencia, le hacía al herrero, pues, pídele que te ganes el cielo. Y pidió, bueno, pues, tres cosas un poco incomprensibles, pero que con el tiempo le valieron quizá para tener una vida, digamos, acomodada a sus deseos, porque tenía, digamos, esos tres dones o concesiones divinas. Y luego tuvo la capacidad de, tanto de engañar al diablo, como luego engañar a, eso, al mismo San Pedro a las puertas del cielo y quitarle incluso su silla. O sea, son personajes que, ya digo, en la mitología, en las leyendas, aparecen como esos que engañan a la muerte, a eso, al Dios y al diablo. Personajes que hoy en día podíamos catalogar que incluso algunos, digamos, científicos podrían estar jugando a eso mismo, a engañar a Dios y al diablo, a engañar a la misma muerte, a quizá quedarse en un lugar como la tierra entre el cielo y eso, y el infierno, vagando eternamente, pero eso, quizá los que pudieran conseguir con la ciencia de alguna manera eternizarse o vivir muchísimos años, quizá, pues eso, tendrían que ser verdaderos científicos y verdaderas personas con poder económico y demás. Cosas que hoy en día podemos ver que la ciencia, digamos, está detrás de ellas. Por ejemplo, ahí, sabéis que hay más de 2.000 personas o alrededor de 2.000 personas criogenizadas en el mundo, o sea, congeladas, esperando que con el tiempo, quizá aquello que los mató, aquello que les quitó la vida, pues la tecnología, la ciencia, la medicina llegue a poder curarlo y, bueno, pudieran descongelarlo y devolverles la vida, una vida sana con eso, con esa enfermedad quitada del medio. Pero daros cuenta que incluso en eso hay muchos expertos que, digamos, que matizan, que eso tendría muchos problemas fiscales, incluso, muchos problemas porque esa persona está dada por muerta, digamos, totalmente, o sea, esa persona prácticamente no podría obtener, digamos, no podía decir, reclamar lo que era suyo antes de morir, porque esa herencia, en realidad, como no fuera que tuviera ahí algún chanchullo, que pasara la herencia a alguien y al, bueno, volver el de la muerte, se lo heredara a él, o sea, habría muchos chanchullos, pero también muchos problemas fiscales, ya digo, incluso a la hora de atribuirse, el viejo nombre no podría tenerlo porque esa persona estaba ya muerta realmente, o sea, entonces, habría incluso problemas con el tema este de la criogenización, al margen de que, eso, los científicos de hoy en día no tienen tan claro que esas personas pudieran ser, digamos, eso, revividas de alguna manera. Pero al margen de eso, ya digo que hay muchas otras ciencias que están, eso, intentando al menos hacerle, eso, a algunos hombres, a aquellos que se lo puedan permitir, aquellos que de alguna forma, incluso con eso de la criogenización, si son gente de verdad con mucho poder, incluso el médico, el científico que inventó esto de la criogenización, está criogenizado, está congelado junto a, me parece, dos de sus mujeres y algunos hijos o sus hijos y demás, o sea, pero habrá gente que tenga muchísimo poder en vida, tenga muchísimo dinero y, ya digo, haga sus chanchullos legales para poder, digamos, recuperar ese patrimonio, ese poder que tenía, por ejemplo, económico de alguna manera antes de morir, o incluso, pues, eso, a muchos niveles, incluso habrá personas que tengan sus propias cámaras, incluso, o podrían tener sus propias cámaras en, eso, en sus propias instalaciones y tener, digamos, un tipo de criogenización incluso aislada del conocimiento del mundo y, incluso, podría haber personas que nos creyéramos que están, eso, vivas y están muertas esperando eso. O sea, la forma de hacer creer que siguen vivas con simple cirugía plástica podría valer en una u otra persona que ejerciera de eso, de el que parece que es. Todo esto ya sabéis que son historias, son, eso, pinceladas, un apuntillo científico, una, eso, una leyenda, un mito, una divagación, un pensamiento sobre todo ello, pero, desde hace mucho tiempo, quizás, ya digo, de que las historias de la antigüedad lo dicen, es porque siempre el hombre ha perseguido, o sea, al margen de que haya seres inmortales, dioses, diablos, extraterrestres, seres interdimensionales, como le queramos llamar a otros posibles seres que pudieran estar, digamos, en la evolución o en la jerarquía del universo por encima de nosotros. Pero ya digo que, al margen de eso, la ciencia hoy en día, por ejemplo, recuperar, digamos, aquella cantidad de años que vivían personajes como Matusalén, Matusalén, que dicen que vivió casi mil años, y hay muchos personajes de esos que aparecen en eso. En las historias religiosas oficiales, en muchos lugares del mundo, aparecen personajes de esos que vivían miles de años y demás. O sea, ¿qué hay de todo eso? Hay forma de, como hoy en día, a base de trasplantes, por ejemplo, daros cuenta que hay muchos avances científicos, médicos, en la creación, en el cultivo de órganos, órganos compatibles con el ser humano, porque incluso se podría hacer de cualquier célula que se pudiera obtener ADN suyo. O sea, son cultivos en laboratorio, desde una oreja a un corazón, por poner ejemplos, en los que se cultiva, en una probeta, por decirlo de alguna manera, ese órgano, y luego es simplemente hacer el trasplante, que saben que va a ser, porque es como si fuera el suyo propio. O sea, en eso hay innumerables, digamos, avances científicos, incluso hay algún científico que ya desde hace décadas, incluso, dice que ha conseguido, digamos, innumerables éxitos en todo este tema, y ya digo, eso hace ya décadas. Hoy en día hay innumerables científicos que dicen, bueno, y han mostrado pruebas de que esto puede ser realidad muy pronto. Ya digo que hay muchas formas de que las personas, sobre todo las que se pueden permitir hacer grandes investigaciones, financiar grandes investigaciones, se pueden, digamos, luego beneficiar, eso, de la ciencia, hacerse mucho más longevos, incluso, pues, buscar la inmortalidad. Daros cuenta que os he hablado en más de una ocasión de esa bacteria inmortal, una bacteria que, bueno, de que muere, una bacteria que llevan estudiando también décadas, una bacteria que de que muere, pues eso, su materia, por decir, su cuerpo material, pues eso, como nuestro cuerpo material con el tiempo, pues se va pudriendo y se, eso, desaparece. Al ser mucho más pequeña esa bacteria, pues digamos que su cuerpo material desaparece mucho más rápidamente. Pero, de que desaparece ese cuerpo material, esa bacteria, digamos que, de alguna forma, deja, o sea, queda, han visto, que queda una especie de energía, por decirlo de alguna manera, más allá de su cuerpo material, que logra recrear otra vez su propio cuerpo y volver a vivir, eso, en otro cuerpo. Las historias, ya digo, de la antigüedad nos dicen que, por ejemplo, la serpiente, aunque es, digamos, un animal, digamos, mirado, eso, por todo el mundo con, de reojo, con cierto miedo o respeto, pues, la serpiente, la mayoría de los escritos de la antigüedad dicen que es una de eso, de las formas en las que podemos adquirir el conocimiento, o sea, la serpiente guarda muchísimos secretos, por ejemplo, ese, que quizá, como esa bacteria, la serpiente, de que hiberna, de que luego despierta, cambia la piel, tiene otro cuerpo, pero eso, es la misma serpiente, o eso, quizá hay formas de engañar, al dios y al diablo, engañar a la propia muerte, hacerse eterno, ya digo, seguramente que, si hay alguien que se pueda hacer eterno, como cualquier tecnología o ciencia, de la que unos u otros nos podamos beneficiar, pasa igual que, eso, hoy en día, pues hay personas que consiguen, por unos medios, órganos, que, digamos, le hacen falta, apuntándose a la seguridad social, por ejemplo, aquí en España, porque le hace falta un órgano, le hace falta que le donen un órgano, que tiene en mal estado, pues se ponen listas, y a unas personas, bueno, ya sabemos que, habrá personas que tengan, digamos, una especie de, eso, de prioridad, por decirlo de alguna manera, al margen de las prioridades, que podríamos considerar normales, pero, ya digo, hay muchas personas corrientes, que, diariamente, pues quizá reciben, digamos, órganos, la seguridad social, por decirlo de alguna manera, aquí en España, por ejemplo, pues, eso, les hace operaciones, les implantan, esos órganos, y muchas personas, pues ya sabéis, que viven luego una vida, bueno, muchos años con esos órganos, hay personas, pues bueno, que no tienen tanta suerte, y tienen distintos problemas, pero ya digo que, ¿hasta dónde llega la ciencia? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar, eso, el ser humano, por lo menos aquel que se lo puede permitir, con respecto a este tema? ¿Estarían dispuestos, algunos personajes, o mejor dicho, han estado dispuestos, desde la antigüedad, algunos personajes, que vemos que hay, de esas cosas increíbles, que se hacían en la antigüedad, construcciones increíbles, y ciencias increíbles, que quizá había en la antigüedad, tenían aquellos también científicos, que quizá, en otros tiempos, los llamaron brujos, chamanes, druidas, o incluso, ángeles y diablos, tenían, tenían, eso, capacidades, para ser, eso, eternos, o vivir muchísimos años, tenían, tecnologías para, eso, que la humanidad, los considerase, auténticos dioses, ya digo, muchachos, aquí unos cuantos apuntillos, unas cuantas historias, para pasar el rato, para, mirar, también, que dentro del mundo, que vivimos, la rutina del mundo, que vivimos habitualmente, pues, hay cosas, en las que pensar, que quizá, nos hagan valorar, la vida de otra forma, incluso, eso, la muerte, y ya digo, muchachos, seguiremos con estos temas, y con otros, ya sabéis que en el canal, hay muchísimos temas, tanto de, eso, de las plantas, del mundo de las plantas, hay temas de eso, del mundo de la mente, mitos y leyendas, que como veis, siempre relaciono, un poquito, con esos apuntes científicos, al igual pasa con todos los temas, un poco, todo está relacionado, ya digo, para ver, y valorar un poco, la vida y el mundo, de otra manera, pues, os recomiendo, que os, eso, veáis, cuatro historias de estas, del tío Macapeta, ya digo, ya hemos hecho un ratillo, y lo que os cuento siempre, que somos uno, y que soy otro tú. Gracias.